¡Ama! ¡Manchacucho! Coronavirusta. ¡Niopataka! Jarkakuimi, atajakuimi, amachakuimi Alli. Imaginatan jarkakusunman, atajakusunman, amachakusunman, kai coronavirusmanta. Makenchistan machikunanches. Unuchawan, jabonchawan, iskai chunka segundota. Achiu, nes papas, kukuchuan mitapakunan. Amatah, unukucho, ronamasekikunawan. Karulya pikayuy. Simita panaikita churakuy, kawata yoksispa. Khatuna wasimanta, rantimuskai kita. Ashka unuwan, habuncawan, otak lehiawang, machchiyuy. Kolketa habis papas, makikita machchirukuy. Wasikitapas, sapakutin, pichayitag, machchiyuyitag. Amatah, yamikuchu, nyawikita, singkai kita, simikitapas. Wasikitapas, tiakuyipas, kai unukuchin kapunan kama. Amatah, manchakuychukurna belustatu. Amatah.